También, pues, vamos a conocer algo de sumo interés y algo, pues, que pareciera, pues, de alguna forma difícil de creer. Le comento, hay Día Internacional del Lavado de Manos. Y esto, pues, ¿a qué se debe? Le comento, es nuestro querido José Martínez, quien nos preparó esta nota para que usted conozca respecto de este Día Internacional del Lavado de Manos. Es un reporte desde el Hospital Roosevelt. Decidimos jabón, esto es jabón en gel, para no utilizar agua, si no tenemos, no contamos con agua en los servicios y nos frotamos las manos con el jabón en gel, entrelazados entre dedos. Y lo vamos frotando y después tomamos el dorso de la mano frotándonos, después sobre el otro dorso, después las uñas de las palmas de las manos nos lo vamos frotando, después a la otra mano, después los dorsos y después el siguiente. Aproximadamente tenemos que tomar de 20 a 30 segundos. Esto nos ayuda para tener limpias las manos. Lo único que esto no sustituye el lavado de manos con agua y jabón. Lo mejor es lavarnos con agua y jabón. Muchas gracias doctora Cristina por esta información. Así comenzamos este enlace compañeros. Muy buenos días, nos hemos trasladado al Hospital Roosevelt en donde el personal médico pues está conmemorando el Día Mundial de Lavado de Manos. Algo muy importante pues acá ustedes pueden ver algunos personajes que están pasando de servicio en servicio. Esto pues para hacer conciencia no solo en el personal, sino también en los pacientes. Vean ustedes la forma correcta de cómo realizar un lavado de manos. Acá hemos tenido la oportunidad de consultar a algunos profesionales de la salud, entre ellos la doctora Nancy Sandoval. Doctora, muy buenos días. Quisiéramos que nos comente cuál es la importancia, no solo para el personal de los hospitales, sino también para los pacientes de lavado de manos. Buenos días. Buenos días. Es muy importante conmemorar en este día la importancia del lavado de manos. Existen pasos para lavarse con jabón en seco que ya mostraron acá y los pueden ver en pantalla. Y también existe lavado de manos en gel o en seco que idealmente debería durar unos 30 segundos. Lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón para disminuir la transmisión de nuestras bacterias a los pacientes y entre pacientes además. No solo entre los pacientes, doctora, también pues en la calle a la hora de comer. ¿Cuál es la importancia de que la gente conozca de que debe lavarse las manos? Todos tenemos microorganismos habituales en la piel y hay una flora que se llama residente y generalmente esta está allí. Pero antes de tocar los alimentos, preparar los alimentos, antes de comer también debemos lavarnos las manos para no transmitir infecciones a las personas que van a consumir los alimentos que les vamos a proporcionar. Es importante porque a través de la contaminación de las manos podemos padecer enfermedades intestinales o respiratorias, por ejemplo, ahora que estamos viendo también la influenza. A eso iba mi siguiente pregunta, doctora, entre estas enfermedades que usted me menciona, ¿cuáles son las más comunes por las que los pacientes vienen? Por los que los pacientes vienen, bueno, al hospital tenemos muchas causas de morbilidad, pero por ejemplo, infecciones respiratorias, síndromes diarréicos, que podrían en gran medida manejarse y ser disminuidos si tuviéramos una cultura de lavado de manos, ¿verdad? Y comer alimentos que fuesen preparados con adecuada higiene. ¿Desde hace cuánto, doctora, se conmemora este 5 de mayo como el Día Mundial de Lavado de Manos o en qué países se hace? Esta es una iniciativa que OMS ha lanzado, de hecho el Día Mundial, el Día Internacional que se reconoce es el 15 de octubre, es la que OMS genera. En este día lo que se conmemora es la importancia del lavado de manos en la reducción de las infecciones intrahospitalarias, sobre todo. Se ha hecho mucho énfasis en el involucramiento del personal de salud, incluidas las autoridades, tuvimos acá las direcciones representadas, ¿verdad? Por la importancia que esto conlleva para reducir las infecciones intrahospitalarias y reducir así el consumo de antibióticos y la resistencia antimicrobiana. Hablando de las infecciones intrahospitalarias, doctora, tenemos en pantalla algunos pasos que nos están viendo en este momento, es importante que ellos conozcan estos datos. Es muy importante, antes de tocar al paciente, siempre antes y después de tocar al paciente, después de tocar o manipular el entorno del paciente, las mesitas, materiales que el paciente tiene. Es importante cuando vayamos a realizar una extracción de muestra sanguínea, administrar algún medicamento. Y después de que hemos estado expuestos a manipular líquido del paciente, es muy importante el lavado de manos en el personal sanitario y de los pacientes, entre ellos también, ¿verdad? Porque pueden pasarse, por decirlo así, microorganismos. Gracias, doctora. Ya para finalizar, tenemos algunos personajes acá. Podemos ver que tienen ellos el jabón líquido en las manos, pero es algo muy importante si es que no se tiene disposición de agua y jabón. Me gustaría que aquí nuestro estimado nos hiciera una pequeña muestra para quienes nos están recién sintonizando, para que podamos ver cómo es la forma correcta. Doctora, aquí estamos observando cómo él se está lavando las manos. Para que nos comente cómo debe ser este proceso. Sí, él lo está haciendo acá, como lo hizo antes Cristina, dorso anterior, ¿verdad? Lo está haciendo acá. Está haciendo un lavado en gel, lo cual puede durar 20, 30 segundos, ¿verdad? Y ahí está haciendo la limpieza de sus nudíes, de las uñas, ¿sí? Es importante no tener alhajas o anillos, ¿verdad? Que eso también es importante. La idea de tener acá estos superhéroes, ¿verdad? Tenemos a Donatello, a Iron Man y la manita. Es importante que tomemos en cuenta que el lavado de manos es la herramienta muy importante para la prevención de infecciones. Muy bien, doctora Nancy, muchas gracias. Pues así lo han visto ustedes en pantalla. Ellos estarán pasando de servicio en servicio para hacer conciencia, no solo en el personal médico, sino también en los pacientes, la importancia de lavarse las manos. Si no tienen la disposición de agua o jabón, pues acá está el jabón líquido. Es algo muy fácil de llevar en sus diferentes bolsas, en sus diferentes carteras. Y pues acá tienen una invitación que hacernos también, doctora. Sí, Iron Man quiere darles unas palabras. Por supuesto. Cinco de mayo, lávate las manos. ¡Bravo! Así de animado está el personal del Hospital Lúdula esta mañana para hacer conciencia. Usted también, estimado televidente, que nos vea en caso. Por favor, lávese las manos. También es importante antes y después de ir al baño y de manipular las comidas. También para evitar algunas enfermedades. Recordemos que estamos en una época en la que suelen aflorar no solo enfermedades respiratorias, sino también digestivas y es importante que usted tome conciencia y por favor se lave las manos. Con estas imágenes, con este reporte, yo recuerdo esto con ustedes, compañeros, a los estudios centrales. Muy buenos días.